...internacional de justicia, ante el cual ha sido absolutamente irresponsable. Pretende, como tú bien dices, cambiar el foco, desdibujar la atención de la primaria, pero además pretender trasladar su responsabilidad de haber puesto el efectivo en riesgo a la población venezolana. A lo cual yo respondo una cosa, pero de alguna manera firme. La soberanía se ejerce, no se consulta, se ejerce. Queda muy claro cuál es la responsabilidad que tiene el Ejecutivo en Venezuela en este momento y es presentar, además tardar el 8 de abril, la contramemoria donde se recoja de manera impecable todos los argumentos históricos, diplomáticos que sustentan nuestros derechos.